Si quieres bailar, ponte de pie, tira un paso de mambo grave La calle que no estuvo por aquí, es número uno Mi amigo con mamá, yo te lo digo, ay, na, ay, na, ma Me lo voy a jugar, yo te lo digo, no me traje Por los hombres sigo, fiesta en Cuba Siente el sabor, no se alivadador Mi amoroso, con gente en Cuba Siente el sabor, no se alivadador 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 Mi amoroso, con gente en Cuba Siente el sabor, no se alivadador Siente el sabor, no se alivadador Mi amoroso, con gente en Cuba Mi amoroso, con gente en Cuba Siente el sabor, no se alivadador Siente el sabor, no se alivadador Siente el sabor, no se alivadador Gracias por ver el video.